¡Suscríbete al canal! Para pasar por este sitio y ahora pues Pasamos a un sitio nuevo Y veremos a ver qué pasa Espero que nos enteremos de cosas de la historia Porque me interesa mucho Oigo cosas Resistentes cajas de madera Vamos a intentar examinar todo lo que podamos ¿Vale? Cajas de madera Este es el sótano del padre Aquí hay un cuervo de estos para guardar Resistentes cajas de madera Laboratorio Es María Es María, la asistente de mi padre Que están liados María Señorita Estás herida Ah, pero estaré bien Olvídese de mí Escape a un lugar seguro Es muy peligroso estar aquí Ah, debo salvar al doctor Uh, está súper herida, ¿no? Oh No puedes ir con esa herida Es el señor este Es mallada Un gran saco ¿Esto qué es? Eso no es nada Esto El saco está empapado en sangre Lleno de cosas desconocidas Lleno de cosas desconocidas Apesta Podemos ir detrás del señor ese Vamos a investigar antes Vamos a investigar antes la habitación que hay abajo Sala de taxidermia ¿Sabes? Bueno Está oscuro ¡Ah! Taxidermia Taxidermia es lo de disecar animales Y todo eso, ¿no? Mi padre Diseca personas Lo sabía Lo sabía Porque había como unas muñecas en el episodio anterior Que tenían aspecto ultra realista, ¿no? Estoy pisando cristales, tío Mirad, cabezas de muñeca ¿Las veis? Detrás de... En la estantería esa Aquí tendré que coger algo, ¿no? Voy a intentar investigar Hay cristales por el suelo, tío No me gusta Aquí parece que no puedo hacer nada ahora mismo No hay nada Vamos a seguir entonces al señor elfo ese ¿Y esto? Hay cuerpos ¡Padre! ¿Está mi padre ahí? ¡Es mi madre! ¡Mamá! ¿Es un fantasma? ¿Mamá? ¿Eres tú? ¡Espera! ¡Era mi madre! ¡No puede ser! ¿Esa era realmente mamá? ¡Hombre, la has visto! Es imposible que la haya confundido Esa era mamá ¿Por qué mamá estaba? Debe ser la maldición, ¿cierto? ¿No lo has notado? ¡Qué pesado es este señor! Esta tragedia ha sido traída Por el poder de la maldición de una mujer La malicia de tu padre Esa malicia se convirtió en una maldición En búsqueda de la muerte de tu padre Esa mujer podría ser... Así que lo has notado Sí, tu madre Eso es imposible ¿Por qué piensas de eso? Porque mamá Amaba a papá Mamá comprendía el trabajo de mi padre Y a cambio Mi padre amó a mi mamá ¿Mamá no era feliz? No podría creer que ella tenga rencor Sobre mi padre Vamos a ver Hacía experimentos con personas Y encima le puso los cuernos Pero tal vez a mamá No le agradaban papá y María No quiero que sea cierto, pero... ¿Entonces irás a buscar la verdad? Sí, 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 sí Tengo mucha intriga Yo busco la verdad ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La loca Aquí hay cuerpos ¡Hay cuerpos! ¡Cuerpos! Una cabeza Hola ¿Dónde está cuerpo? Me hace gracia Pero tengo miedo Es risa nerviosa Apesta Investigo las camas estas No me apetece mucho, la verdad Aquí hay otro saco de estos No eres lo suficientemente valiente Para mirar adentro ¡Eh! He oído ¡Eh! Se ha caído esto ¡Hola! El cuerpo El cuerpo Le voy a llevar al cuerpo hasta la cabeza ¿No? Corre Vean tu cabeza Tu cabeza está aquí Quiero que se junten No, no, no Niño Tu cabeza ¿Este tío es tonto? ¿Qué? ¿Que está aquí tu cabeza? ¿Dónde está cuerpo? Aquí Mira tu cabeza Este tío de verdad Que está aquí, hombre ¿Dónde está cuerpo? Que está aquí Coge tu cabeza, niño ¿Este chico es tonto? ¿O qué le pasa? Bueno, no sé Yo solo digo que aquí está tu cabeza Si no la quieres coger Que te des por saco A ver Vamos a intentarlo así Ahí Pero que la tienes al lado Mira, yo paso de ti Adiós ¿Esto qué es ahora? Una pila de cajas de madera Lleno de basura Lleno de basura Vale Eh... ¿Derecha o hacia abajo? Vamos por aquí Está oscuro ¡Eh! He visto un fantasma He visto algo Algo he visto Pero no sé el qué Una maceta ¡Eh! ¡Qué susto! Y he sido yo dándole al inventario Un cuervo Vale Cuervo El trozo de la escalera Que faltaba Vale Tenemos que volver Un gran barril Eh... Correcto Un gran barril Me vuelvo ¿Vale? Adiós 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 Mirar Estoy aquí ahora Otra vez Me alegro Vamos a llevar la escalera Al sitio ese, ¿no? Será lo que tenemos que hacer ahora Uff... Voy a intentar respirar Y relajarme un poco Porque... Estoy muy nerviosa Entro aquí Ponemos escalera Ponemos escalera Que la tengo aquí Subo Tranquilamente Estoy muy tranquila Especial... ¡Eh! Se puede mover ¿Por qué? Obtenido gema ¿Para qué puedo mover la maceta esta? No se me ocurre para qué puede ser ¡Hala, hala! La he roto A ver qué había Lo quiero para mí Esto es... ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Mini motosierra! ¡Toma! Tenemos una motosierra Me siento súper poderosa Presiona la tecla especial Para equipar la motosierra ¿Y cuál es la tecla especial? Normalmente solo puede ser equipada en el sótano Cuando esté equipada Presiona la tecla confirmar Para hacer que haya Encienda la motosierra Cientos objetos Barriles Barriles Cajas vacías Pueden destruirse de esta manera No puede usarse para atacar a los enemigos Ah, no puede usarse para atacar a los enemigos Ten en cuenta que no puedes abrir el menú Ni inspeccionar objetos con la motosierra equipada Tecla especial C O sí Vale Tecla confirmar Z Vale, vale, vale Mi motosierra Estaba en un lugar Y me mira como lo rompo todo Voy a hacer la motosierra Vamos con la motosierra Me parece bastante injusto que no puedo usarla para Para atacar a los enemigos Voy a guardar Y vamos a intentar inspeccionar de nuevo todas las habitaciones Para usar la motosierra y así abrir cosas Eh Me he caído ¿Qué me pasa? Sentí que algo me agarró la piedra Eh No Déjame, déjame Presiona Z Déjame Déjame en paz Me está tirando, tío Déjame Déjame, por favor Presiona Estoy presionando lo más rápido que puedo Vamos Déjame Déjame Pero ¿qué quieres que haga? Huyo, huyo, huyo Aquí ¿Qué pasa? Vale, vale Tranquilidad Que me ha agarrado Que me ha agarrado la pierna, tío Estoy intentando investigar las habitaciones Donde hemos estado Para ver si hay algo diferente Vestidor Aquí no puedo usar la motosierra El zombie este es más pesado No sé qué función tiene en la vida Sala de las muñecas Aquí tampoco puedo hacer nada Mirad He vuelto a inspeccionar a María Y tengo la llave del cuarto ¿De qué cuarto? ¿La llave de qué cuarto? ¿De qué? ¿De qué cuarto? Dímelo Uff Estoy tensa, eh Todavía no sé cómo juntar al cuerpo ese con su cabeza ¿Eh? ¿Una niña fantasma? Esa persona se veía muy triste La sigo ¿Este cuarto qué era? No me acuerdo ya No me acuerdo ni quiero saberlo tampoco Vamos a romper todo lo que podamos Con la motosierra Porque me da la gana, ¿vale? Y a ver si encuentro cosas Quiero volver a la sala de la taxidermia Porque ahí no hemos encontrado nada, ¿no? Aquí no puedo sacar la motosierra Vamos a intentar investigar todo lo que podamos Porque me parece raro Pero que me parece raro que aquí no haya nada, ¿no? No puedo recoger... ¡Eh! ¿Qué es eso, tío? Son fetos ¿Qué es eso, tío? Son fetos Asqueroso No sé qué eran estas cosas No puedo llevarme algo Qué asco de vida No puedo usar... Coger nada No es para qué me enseñar esa foto ¡Eh! ¡Se ha caído algo! Una botella con un par de ojos Me encanta Y yo me la llevo Soy inteligente, ¿verdad? Bastante Voy a guardar Porque... Bueno, no No guardo porque no quiero ¡Hala, Dios! Vale, mirad Aquí tenía que romper los barriles Y me acabo de dar cuenta Que aquí había una puerta, ¿vale? Soy muy lista A ver qué hay por aquí Vamos a investigar un poco Ahí hay algo ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? El anciano murmura para sí mismo Maldito sea Haciendo todo, dice Y tan engañado como para verdadera naturaleza Va a crear un... Ella está más loca que el doctor Bueno, como sea Que me importa, supongo ¿De qué está hablando? ¿De María? ¿O de mi madre? Ha dicho Ella está más loca que el doctor Gema Tengo otra gema ya, ¿eh? El doctor este no sirve para nada Eh... Doctor O sea, doctor El anciano Toma, una botella con ojos Para ti Ah, no la quiere Bueno, vamos a seguir por aquí ¿Esto qué es ahora, tío? Puedo ir por ahí Aquí puedo sacar la motosierra Haz una gracia Que la niña esta pequeñita Este con la motosierra Hay alguien llorando Ahí está Hay alguien llorando, ¿eh? Por aquí puedo pasar No se abre La puerta está firmemente cerrada Y aquí Cerrado desde adentro Está llorando, ¿no? No veo, no veo No puedo ver nada Tengo los ojos Uy, me ha dicho algo Pero no lo he visto ¿Necesito ojos? Tal vez Tengo los ojos Tengo un par de ojos aquí Son tuyos Tómalos No creo que pueda oírme Tengo que intentar abrir la puerta Tengo los ojos para ti Ese hombre me ha quitado los ojos Se los quiero dar Se los dejo en la puerta No puedo ¿Puedo llevar esto a esa chica de alguna forma? Pues no sé cómo Vamos a investigar Aquí hay otra habitación A ver Que se cuece Botellas de vino derramadas Eh ¿Dónde estamos? Has abierto la puerta Depósito Ah, aquí es donde me han metido el conejito Vale ¿Y qué tengo que hacer? Esto es para subir Aquí es donde estaba el perro Ya no está Ya no está el perro No puedo acercarme ahí No me deja Acercarme a la nevera Como ya no está ¡Uah! ¿Esto qué es ahora? Vale Tranquilidad Vamos a Entrar al depósito A investigar A ver si hubiese algo por aquí ¡Eh! Mirad Aquí hay un fantasma Estoy investigando A ver qué puedo hacer Mirad Ahora está esta puerta abierta A ver ¡Eh! Ahí está el fantasma ¿Lo veis? ¿Qué quieres? Que entre ahí Es verdad Esa puerta estaba cerrada ¿Os acordáis? Creo que él estaba intentando decir algo Has usado la llave del cuarto ¿De quién es este cuarto? Hay un cuarto aquí Súper sospechoso ¿Será el cuarto de María? Porque María Cogimos la llave de su cuerpo Has encontrado un diario Vamos a leerlo ¿Podría ser el diario de María? Somos súper cotillas Vamos a leerlo ¿Leer el diario? Sí, sí, sí Claro que lo leo No pierdo el tiempo Doctor Ha sido un año Desde el día En que llegué A esta mansión Nunca olvidaré Ese día ¿Qué ha pasado? ¿La recogió de la calle? Está ahí tirada ¿No? Por favor Comida Comida Una vagabunda Ella podría ser un buen sujeto Con un poco de trabajo O sea Quería a María Para hacer experimentos con ella Pero al final fue su asistente ¿No? Es lamentable ver a alguien tan flaco Ven a mi casa Por favor Te daré ropas y comidas deliciosas A lo mejor Se enamoró de ella ¿No? María No sé si es buena o mala todavía La verdad El anciano ese decía Ella está más loca que el doctor Pero no sé a quién se refería Está encerrada Tío En una jaula Quédate aquí por un tiempo Le diré A mi familia sobre ti Y cae en la cama Muerto Ah, muy bien ¿Familia? Qué mona María Parece una niña Tengo una esposa Y una hija A punto de cumplir Estoy segura de que te recibirán Familia Pobrecita, ¿no? Ah, oh, oh ¿Estas personas como yo? Qué heridas tan horribles Debe doler Tal vez podría hacer algo ¿Qué hace? Mi falda no será ropa suficiente Pero la otra única ropa Que tengo es ¿Qué ha hecho? Se ha quedado desnuda Le está haciendo vendajes Ala, ala, ala Está desnuda Estoy sorprendido Él estaba a punto de morir Pero se recuperó Durante la noche Parece como si le hubieran dado Un excelente tratamiento ¿Tú lo has tratado? Está desnuda Sí Qué utilidad Eres excepcionalmente talentosa Por favor, yo No podía desperdiciar esto ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Yo soy... María María Un nombre apropiado Como si fuera un nombre Súper raro María, ¿desearía ser mi asistente? ¿O? No quiero perderte Por favor, quédate conmigo Bueno, ¿me confiarás El resto de tu vida? Esto es bastante turbio Sí Muy bien Estaba tan feliz Tan feliz De que me haya salvado Yo estaba sola Pero usted me volvió necesaria Me dio amor Mientras sea necesaria Me quedaré con usted ¿Cómo podría vivir sin usted? Lo amo, doctor Bastante turbio La situación Yo voy a hablar con María Y la asesino Con mi padre No se lía nadie Realmente nunca supe nada Sobre María Después de todo María también debió Amar mucho a papá Ya está Eso es todo lo que tengo que hacer Ayer encontré Un joven chico Él era muy adorable Incluso Mucho más que la señora Pero desde el momento En que me vio Huyó llorando ¿Acaso mi rostro Es tan espantoso? La señorita también Parece estar siempre asustada Supongo que son los ojos Tenía ojos como de muñeca ¿No? Bueno Estoy segura de que es Porque no le agrada A la señorita No puede evitarse Yo alejé al doctor Por supuesto No podría reemplazar A su madre No puedo leer más Vale ¿Y ahora qué? ¿La cama esta? ¿Hay algo? No Vale Me voy entonces Vamos a salir de aquí A ver si hay algo diferente Voy a guardar Y bueno Yo creo que aquí Lo voy a dejar por hoy Ya veremos a ver Qué pasa con la historia No se me ocurre Qué puede pasar Hemos aprendido más Sobre María Tenemos la motosierra En fin Ya lo habéis visto Suscríbete si quieres Si no lo estás Déjame un like Que me ayuda un montón Y nos vemos En el resto de mis series Chau